Hola compañeros, hoy voy a hablar de Hannah Hodge. Fue una artista plástica y fotógrafa alemana, pionera del movimiento Dada. Utilizó como modo de expresión el fotomontaje, siendo concedida pionera en esta técnica fotográfica. Fue la mayor de cinco hermanos, abandonó los estudios a los 15 años para encargarse del cuidado de su hermana. Ella nació el 1 de noviembre. Ella falleció el 31 de mayo y es conocida por su coraje. Padres. Padres Fiedi Oc Rosa Oc. Ahora voy a hablar de Frederic Francisco Chocchi. Fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Nació el 1810. Falleció el 17 de octubre del 1849. París, Francia. Educación. Universidad de Música Fri de Chopin. Padres. Nicolás Chopin Tecla Justina Chopin Gracias, mis. Ahora voy a presentar mi obra. Se llama El equilibrio. Lo hice con pintura y con lápiz. Gracias, mis. Gracias.